Varias han sido las denuncias que los ciudadanos de diferentes barrios del distrito han hecho llegar a la redacción de Enlace Noticias por problemas con el alcantarillado que recibe las aguas lluvia, por lo que se han presentado inundaciones debido a la lluvia registrada la noche de este martes. Iniciamos con el barrio Cardales de la Comuna 1, que como se observa en las imágenes, amaneció inundado el sector aledaño a la polideportiva, según lo manifestado por los habitantes de este sector. Esto se debe a la falta de limpieza de los manjoles y al drenaje instalado, que por falta de una caja de registro se tapa con basura. Estamos sufriendo las calamidades, no de la inundación del río Magdalena, sino de las aguas lluvias, porque no hemos tenido un buen corazón de la administración municipal para que nos arreglen esta situación, que es cuestión de alcantarillado, de drenajes de esta calle, que no tienen ningún sumidero de agua y lluvia. El drenaje si es suficiente, pero no tiene caja de registro. Entonces la basura, hay semanas que no vienen sin una sola vez los de Veolia a hacer aseo a las calles. Entonces toda esa basura, como se ve aquí, eso se va aquí a la reja, que le pusimos una reja empírica, que la hicimos ahí, y eso se represa ahí, se tapa enseguida. Continuamos con el barrio Miraflores de la Comuna 5, más exactamente en la carrera 36 con calle 45, donde la comunidad denuncia que la falta de limpieza de los manjoles provoca que se tapen y se rebocen cuando llueve, provocando inundaciones en la vía, como se observan las imágenes. Por último, adultos mayores del sector, conocido como la calle del Bolsillo, ubicada en el barrio Buenos Aires de la Comuna 1, se han visto afectados por los malos olores generados por los manjoles a falta de mantenimiento en esta zona y el vertimiento de aguas hervidas al humedal. Habitantes de estos sectores de la ciudad hacen un llamado a la empresa Aguas de Barranca Bermeja para que atiendan sus llamados y lo más pronto posible se les pueda brindar una solución. Si usted tiene alguna denuncia ciudadana, la puede hacer llegar a nuestra redacción a través del WhatsApp 321-481-3015 y oportunamente serán publicadas. ¡Gracias!